Música Bueno, ¿qué tengo que probar, eso? Imagínate el guany ¿Y estar bien? ¿Te lo borro posado? ¿Y los pies también, puede ser? Yo os aconseño que no pegáis más Yo ya... Chumple bien, hombre ¡Tot! ¡Tot! ¡Eeeeh! Mira, mira Guau, muy tolerante Sí, sí, sí Pero que a ver... ¡Viva! ¡Viva! ¡No puedo hablar! Ahora, a ver o no, va a ver Que siga más peligroso ¿Qué tengo ahí? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No te vas ya El furgadens, el partíces ya No, 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 no Ja, 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 ja Ja, 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 ja Para un porro A mí me toquen dos de gorros No hace ni señal Muy bien, muy bien